Cuando ha mordo a política internacional ha sido después, es decir, ha sido en tercero de carrera y no en primero. A mí, por ejemplo, yo creo que política europea es necesaria para el primer curso, porque, oye, es que uno no puede llegar a tercero sin saber un poquito cómo funcionan las instituciones europeas y demás. Es decir, que la Comisión Europea es al final el órgano ejecutivo de la Unión Europea, ¿no? Pues son cosas que yo creo que son necesarias en un primer curso y que no estén en tercero de carrera. A mí me parece que tercero de carrera se quedan muy lejanas, ¿no? Y, vamos, es que, no sé, en vez de poner algunas asignaturas que parecen que son inútiles, pues esa yo creo que tiene bastante sentido. Y después también política mundial, muy interesante. A lo mejor es un primer curso, ¿no? Pero en un segundo curso, ya para empezar un poquito, relaciones internacionales, geopolítica, política internacional en sí, viene muy bien también, porque... Política internacional, por ejemplo, tendría que haber más asignaturas realmente. Sí, sí. La asignatura solamente se queda muy escaso para tener un conocimiento, porque al final, si hemos dado teorías sobre el funcionamiento del sistema internacional, pero no qué ocurre en la política internacional. Eso es lo que hemos trabajado nosotros con exposiciones, pero no qué sucede realmente. Si lo único que hemos conocido en política internacional fue la exposición que nos dio el último día. Lo único. Porque, al fin y al cabo, lo otro ha sido teorías. Entonces, se podría desdoblar y dar más asignaturas, pues... Claro, que no quede tan encapsulada, ¿no? Y que esté más, pues eso, mejor dividida, ¿no? Y eso sí que se puede hacer en dos asignaturas. Perfectamente. De que tercero de carrera, por lo menos con el plan nuevo que tenemos nosotros, es un año que está un poco cojo. Porque en el primer cuatrimestre sí que es verdad que hemos tenido a Ríos, que hemos tenido a San Arleón, hemos tenido análisis electoral, hemos tenido política comparados, y eso ha sido muy interesante y son muy buenos docentes. Pero creo que el segundo cuatrimestre del tercero sobra, sobra absolutamente. Yo creo que estaría bien que se replantearan estructurarlo, o por lo menos que se reforzara con otro tipo de cosas. Quizás eso, a una asignatura de sociología, que no hemos dado prácticamente, iremos en primero. O quizás reforzar esa política internacional que hemos visto que es muy poca. O sea, es que totalmente de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, hasta que no hemos visto europea, pues había algunas cosas que yo todavía no tenía muy claro. Igualmente. De función europea. De la Unión Europea. Y yo creo que es algo tan importante y que no...